Mi amor, mi amor, mi amor, me va a dar el sí, hombre. No sé, mi amor, es que usted no hace nada por mí. Ay, mi reina, yo sé que usted vive en escasos recursos. Pídame un puente, yo se lo hago, mi reina. ¿Pero qué es el puente? Ay, mi amor, hombre, yo se lo mando a hacer el más grande, mi amor, hombre. ¿Como el de París? Como el puente del inciente, si quiere. Ay, mi amor, hombre, yo le ofrezco a todo el mundo que yo le quede decir algo, mamá. Dígame, mi amor. Ay, sí, dice mi reina, que yo tengo tres mitos, mamá. Ay, sí, dice mi reina, que se quedaron vios de la Magdalena, la Marila, Juana, hombre. ¡José, chua! ¡José, chua! ¡Baby! ¡José, baby! ¡José, chua! Mi amor, y este hijo grandote también es tuyo. Ay, sí, mi reina, hombre. No tenga pena, esto fue que la Magdalena, fue una noche en su vida. Pero no se preocupe que él no está reconocido, mi reina. ¡Agua! ¡Agua, niño! ¿Dónde están? Ay, discúlpile, mi amor, pas que este es un poquito traviestro. Bueno, papayito, te dejo aquí a tus güiros, porque yo me tengo que ir a trabajar, mi hijo. Por lo menos ya cumplí, ya te dejo ahí tus monstruitos, que la ganchicha. Ay, mi reina, le dejo a mis pequeños angelitos, son todos suyos. Bien portado, batería. Niños, pero, ¿vengan a comprarse un helado? ¡De verdad! Yo los invito. Mamá, yo miro que mi papá tiene buenos gustos. Bueno, hijo, sin duda, saliste igual que tu papá. Ay, hija, 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 ay, hombre. Quiero ser matrastra.